Del otro lado estoy En esta situación Todo es absurdo No importa quién falló Tu escudo se rompió La espada atravesó Tan solo nos dejó Sin tiempo No hay nada que decir ahora Ahora, ahora No hay nada por llorar Se terminó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro Que muere Conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Del otro lado estoy Tu cielo Me arrasó Mi vestido rompió La flor Que había en él Conmigo lloró El eco de mi voz Aún puedo escuchar Aún puedo escuchar Diciendo que al final Desaparecer 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 No hay nada que decir ahora Ahora, ahora No hay nada por llorar Se terminó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro Que muere Que muere Conmigo Conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Conmigo No hay nada que decir ahora No hay nada que decir ahora Ahora, ahora No hay nada por llorar Se terminó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro Que muere Conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Del otro lado estoy Del otro lado Del otro lado Del otro lado Del otro lado